Un latino, ven, 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 ven En la isla del fuego tropical Hay ambiente que no tiene igual Si quieres echar pa'lante, estar en el vacío La juventud de Borinquen, quiere que a ti no gozón Nadie tiene Borinquen como tú Es el ritmo de la juventud ¡A gozar! ¡Para mi tierra, Borinquen, yo! ¡Para mi tierra, Borinquen, yo! La juventud de Borinquen, quiere que ritmo gozón Óyeme tu fuerte marchón ¡Pi de fuerte marchón! La juventud de Borinquen, quiere que ritmo gozón Arroz junto al rato, piden en ritmo con sol Amor en colo, y que piden en ritmo con sol Colorado en California, y mantilla en Bayamor Amor en colo, y que piden en ritmo con sol ¡Gracias! 49. 52. 5 Añez 4 5 6 16 16 20 20 21 29 21 21 ¡Gracias!